Hola a todos, estamos escuchando el anteúltimo número de la partita número 1 de Bach, el Minouet. Esta danza, que como la mayor parte de las danzas tiene un origen popular, se había puesto muy de moda en la corte de Francia durante el reinado de Luis XIV. Su nombre parece provenir de la palabra francesa menu, que significa pequeño, diminuto, en relación a los pequeños pasos que debían darse en su coreografía como danza. El Minouet pasó también a la música puramente instrumental, pero no forma parte de los cuatro números fijos de la suite barroca, que como vimos son la Alemande, la Courant, la Sarabande y la Chic. La estructura del Minouet sigue la forma ABA, en donde la parte A se denomina Minouet 1, la parte B Minouet 2, y después se produce una vuelta al Minouet 1. En el caso de la partita número 1 de Bach, el Minouet 1 tiene una característica definida de una melodía en la mano derecha y un acompañamiento de bajos en la mano izquierda, siguiendo este modelo. De manera que la mano derecha va siendo, además de una melodía que es la que se escucha más nítidamente, un pequeño acompañamiento por debajo. En el caso del Minouet 2, vamos a tener un Minouet más corto y que tiene varias voces que sin embargo funcionan como bloques sonoros. Se desarrolla todo el Minouet 2 y se vuelve, con alguna pequeña variación agregada por el instrumentista, al Minouet 1. Compartamos ahora el Minouet 1 y 2 de la partita número 1 de Bach. En el caso del Minouet 2, vamos a ponerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!